¡Tribatízate muñeca! ¡Vamos ahí! ¡Los hermanos! ¡Con mucho cariño para la gente de Barranca! ¡Felicidades! ¡Los hermanos arriba! ¡Y las palmas arriba a todo el mundo! ¡Y las palmas arriba a todo el mundo! ¡Mueve esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡El ritmo de privados! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Vamos a bailar, vamos a gozar Llámame cuando te sientas sola Llámame cuando la pena te valgué No me importa si tú me abandonaste Y te ría como otro te marchaste Sabes bien, por siempre te amaré El amor pensando perdón Llámame si alguna vez tus ojos se nubren Si sientes tristeza, llámame si no hay razón Llámame, mi corazón siempre está abierto Si quieres volver mis brazos Llámame Llámame Vamos, Chico Soprano Gonzalo Llámame Llámame cuando te sientas sola Llámame cuando la pena te valgué No me importa si tú me abandonaste Y que un día como otro te marchaste Sabes bien, por siempre te amaré Que el amor me enseñó a perdón Llámame Llámame si alguna vez tus ojos se nubren Si sientes tristeza, llámame si me encuentras sola Llámame, mi corazón siempre está abierto Si quieres volver a mis brazos Llámame Y esta es la primicia, esta es la novedad Esta es la exclusividad Porque internacional privados Para conquistar tu corazón Papita Arriba Perú Y para las chicas del club de fans Que se vinieron desde Lima ¡Eres así! Llámame cuando te sientas sola Llámame cuando la pena te valgué No me importa si tú me abandonaste Y que un día como otro te marchaste Sabes bien, por siempre te amaré El amor me enseñó a perdón Llámame si alguna vez tus ojos se nubren Si sientes tristeza, llámame si me encuentras sola Llámame, mi corazón siempre está abierto Si quieres volver a mis brazos Llámame Y de la revista es el novedad Y el saludo musical al nombre de Internacional Privados Cantando José Luis Arrocho Los chicos de Internacional Privados El saludo muy especial también para la gente linda de Amazonas Especialmente para Rodríguez de Mendoza Para Carlos Pablo, Teddy, Silvio Erifer Para Javier y para Víctor La gente bonita de todo Amazonas Y con las palmas arriba, mi gente Las palmas arriba, mi gente Las palmas arriba, mi gente Estos privados Para bailar, para gozar 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 Con mucho cariño Para los hermanos Villanueva Y la orquesta verídica Muchas felicidades Gracias de todo corazón Para todos mis paisanos Vamos a ir Arriba la cumbia peruana Arriba la cumbia peruana Privados Mi viejita me dice No acabes tu vida Y conmigo Decae mi dolor Mi viejita llorando Me suplica Mi viejita llorando Decae mi dolor Por un amor engañó mi corazón Puesto el dolor para olvidarte de ella Con el licor trato yo de ahogar mis penas Pero vuelvo, la quiero más y más Y con la palma se río mi gente ¡Ey! 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 ¡Vamos, Indiana! ¡Sí, hola! ¡Gózalo, hermano! Mi viejita me dice Ya no tome ron cartario, hijo mío Ya no tome whisky ¡Salud por ella! Por la maldita botella Mi viejita me dice No cabe sufrirla Hijo mío, deja de licor Mi viejita llorando Me suplica Dijo mío, déjate beber Por un amor engañó mi corazón Puesto el dolor para olvidarte de ella Con el licor trato tuyo ver mis penas Pero vuelvo, la quiero más y más Vamos a la simpática Vicky Y para el señor Elmer Muchas felicidades Vamos Elmer Salud Por un amor engañó mi corazón Puesto el dolor para olvidarte de ella Con el licor trato tuyo ver mis penas Pero vuelvo, la quiero más y más ¡Vicky! ¡ Porque el dolor es el dolor! Porque el dolor de la mezcla ¡V Guild Marz! Otro súper golazo musical El último cine internacional ¡Vivaos y el antiguo de Comor! Más licor para ahogar mis penas Marlito, por aquí puedes especiales Pero el mejor locutor, de la de Blanca ¡Para Ángel! ¡Duela que le duela! ¡V tumays! Y seguimos con las palmas arriba Y seguimos con las palmas arriba Y seguimos con las palmas arriba Las palmas arriba que se den Las palmas, las palmas que se den Porque la gente inteligente sabe lo que quiere Por eso baila y goza Eres un tierno sueño Y el que nunca quise desventar Guapita ¡Arribaos! Y esta noche desperté y recordé nuestro amor Y si acabas Y yo, más te hable Y no hay mundo con las palmas arriba Las palmas arriba ¡Hey! 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 Hemos venido para conquistar tu corazón Guapita Guapita Sácame la vuelta Pero llévame contigo corazón No me abandones Sonrisa Sonrisa Aquí en mi mente Lo veía Y entonces Entonces Como un loco Quise arrancarme De mi ser Y no pude Olvidarte Y lloré Por ti Y esa noche Y esa noche Eso tiene Una y otra vez Y yo Más te hago Y yo Más te hago No pude Olvidarte Y lloré Por ti Y esa noche Eso tiene Y otra y otra vez Y yo Más te hago 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 ¡Aguena, mi amor! ¡Vivaos! ¡Aguena, mi amor! ¡Aguena, mi amor! Un poquito en la cadera y la cintura Con Internacional Privados Y esto es para ti cariño Internacional Privados Hoy es el día de tu cumpleaños Y no puedo estar a tu lado Bailarás hoy en el aniversario Perdóname por no estar junto a ti Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que seas feliz Salud, salud, salud por ti Salud y amor Que seas feliz Salud y amor La gente arranca Un cariño Hoy es el día de tu cumpleaños Y no puedo estar a tu lado Bailarás hoy en el aniversario Perdóname por no estar junto a ti Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que seas feliz Salud, salud, salud por ti 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 Salud, salud por ti Que seas feliz Salud, mi amor Salud, salud, salud por ti, salud, salud, que seas feliz Salud, salud, salud por ti, salud y amor Que seas feliz Salud, salud por ti, salud y amor Y seguimos con las palminas, arriba las palminas, arriba las palminas, arriba La gente de Barraca con las palmas, 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 arriba Vamos bailando, vamos gozando Con el ritmo sabroso de privados Para seguir bailando ¡Modella! ¡Murra Manquín! ¡Modella! ¡Buena, Winfredo! ¡Winfredo Suárez! ¡Wow! Esa muchachita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Esa muchachita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Por ella yo me borracho Por ella estoy tomando Por ella, lo bendito Por ella, por mi botella Por ella Por ella voy tomando Esa muchachita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Esa muchachita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Por ella Por ella, yo me borracho Por ella, estoy tomando Por ella, lo bendito Por ella, por mi botella Por ella, yo me borracho Por ella, estoy tomando Por ella, lo bendito Por ella, lo bendito Por ella, yo me borracho Por ella, lo bendito Por ella, por mi botella Por ella Puedo Por ella, lo bendito Por ella, por mi botella ¡Vaya que sí! ¡Vaya que sí! Los chicos de Internacional... ¡Privados! El saludo soy muy especial... El saludo soy muy especial para la gente linda de la Pampa... Para los amigos de Yurac Pampa, así es, Pampa Yurac, feliz Renato. A la gente dice, las papas de Aguaytiga Que te perdiste de feliz, así pediste de feliz Vamos bailando Arranca Privatízate Quiero conquistar tu corazón ¡Vamos ahí! Yo de ti me enamoré cuando te conocí De tu dolor, de tu sensualidad y tu sencillez Me desnudaste y no te pasaste a mí y te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más No llegué a descubrir tu realidad En mi cuenta que jugabas con mi amor No te importaba mi querer Pero estaba muy loco yo por ti Que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error De amarte sin conocerte bien Lloro Que no te ames por ti, lloro Que no me engañes por ti, lloro Te quiero tranquilo, te puedo olvidar Lloro Que no me ames por ti, lloro Que no me engañes por ti, lloro Te quiero tranquilo, te puedo olvidar Guambrita, ¿dónde estarás? ¿En qué otros brazos estarás? Sácame la vuelta Pero llévame contigo No me abandones Arriba a todos Arriba a todos Arriba a todos Arriba a todos Una sensualidad y tu sencillez Me desnudaste y no vivas allá Llegué a querer No juntabas de querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más Yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor No me importaba mi querer Pero estaba muy loco yo por ti Que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error de amarte Si yo no sé qué bien Lloro Aunque no me ames por ti Lloro Aunque me engañes por ti Lloro Te quiero tanto y no te puedo olvidar Lloro Aunque no me ames por ti Lloro Aunque me engañes por ti Lloro Te quiero tanto y no te puedo olvidar Que rico Que estén privados Quiero conquistar tu corazón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Lloro, que no me ames por ti, lloro, que no me dañes por ti, lloro Te quiero tanto y no te puedo olvidar Lloro, que no me ames por ti, lloro, que no me dañes por ti, lloro Te quiero tanto y no te puedo olvidar Como goza mi gran amigo, Fredo Suárez Salud mis hermanos, ahí Para protesta la verídica de los hermanos Villa Nueva Lloro, que no me dañes por ti, lloro, que no me dañes por ti Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Levantando las manos, moviendo la cintura Así me gusta arriba, como viviendo sexy Sí, es el nuevo ritmo de privados que tenemos para ti esta noche Para vivir y para gozar hasta las últimas consecuencias Hasta las últimas horas de la madrugada Privados Moviendo la cintura y la cadera Moviendo la cintura y la cadera Moviendo la cintura y la cadera Con Internacional Privados Corazón, pasión, mi vida Por un amor que me ha traicionado Corazón, pasión, mi vida Por un amor que me ha traicionado Corazón Así la vida de un muchacho Me ha traicionado Te ando tomando de mar en mar Qué triste es mi vida Qué triste es mi destino Te ando tomando hasta acabar mi vida Y con las manos arriba, las manos arriba Moviendo la cadera, moviendo la cintura Con un saco de la pilla Moviendo la cintura Por un amor que me ha traicionado Por un amor que me ha traicionado Borracho, paso yo mi vida Por un amor que me ha traicionado ¡Vivaos! Es la vida de un muchacho decepcionado Están tomando de mar en mar ¡Qué triste es mi vida! ¡Qué triste es mi destino! Están tomando hasta acabar mi vida Están tomando hasta acabar mi vida ¡Qué triste es mi vida! ¡Qué triste es mi destino! Están tomando de mar en mar ¡Qué triste es mi vida! ¡Qué triste es mi destino! Están tomando hasta acabar mi vida Están tomando hasta acabar mi vida ¡Sao! ¡Qué rico! ¡Para la gente del norte! ¡No le vamos a ver a la internación del privado! Y seguimos bailando, seguimos gozando mi gente ¡Y con las manos arriba! ¡Y con las manos arriba! ¡Y con las manos arriba! ¡Y con la mano para arriba! ¡Y con la mano para arriba! ¡Y la palma donde sea! ¡Y la palma donde sea! Y va, y va, y va, y va, y va, pa' la derecha, pa' la izquierda, que los ojos, arriba, y es el techo pa'lante que dice azúcar Y otra vez, a la derecha, pa' la izquierda, que los ojos, arriba, y es el techo pa'lante que dice azúcar Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di Acá que de nada, cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí y tú me cañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada, ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Es el amor, cuando tú quieres no te quiere Gracias el amor, cuando tú amas no te amas Gracias el amor, cuando tú olvidas no te olvida Gracias el amor, cuando tú olvidas no te olvida Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di Acá que de nada, cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí y tú me cañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Cuando tú olvidas no te olvida Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvida Hoy en día Así es el amor Muy bien, ahí no va la música norteña Para toda la gente bonita por aquí me encargan Un saludo muy especial para los amigos de Nino Gas